¿Cuántos puntos me quedan? ¿Cuántos puntos me quedan? Únicamente van ligados con aquellas sanciones que están causando accidentabilidad y mortalidad en carretera. Doña Elena, déjame ver si les sigo. Entonces, ahora ya no se trata de perder puntos, sino más bien de acumularlos. Es correcto. El que acumula 12 es el que se ven problemas. Exactamente. Así de simple. Decía que no todas las infracciones me van a acumular puntos. Únicamente las ligadas, entonces, con accidentes en carretera y además mortalidad en carretera. Todas las infracciones de tránsito se dividen en cinco categorías. Una primera categoría, que es lo más grave, que es esa conducción temeraria, más de 120 kilómetros por hora, el rebasar en doble línea amarilla o el rebasar en curva o hacer algún tipo de infracción como piques, por ejemplo, que atenta contra la vida. Esos son el rango de la primera categoría, de 280 mil colones, la más alta. Una segunda categoría de 189 mil colones, que va muy ligada a lesiones y accidentes, como por ejemplo, no portar la silla para bebés. Se tiene demostrado que a más de 40 kilómetros un bebé se puede morir. Una tercera categoría es las multas de 97 mil, como por ejemplo, no andar con el cinturón de seguridad. Una cuarta categoría, las de 47 mil, como es no darle paso a los vehículos de emergencia. Y una quinta categoría, no portar en la guantera los documentos. Solo la primera categoría y la segunda categoría, que son las más graves, van a acumular puntos. Otra diferencia es que de una sola vez no se pierde la licencia de conducir. Lo más que se logra es acumular seis puntos. Pero también, otra cosa a recalcar con el sistema de puntos es que no es un castigo por uno, dos o tres años. Porque muchas fuentes de trabajo es conduciendo que lo logran padres, madres o hijos o hijas. Sino que más bien diseñamos cursos de sensibilización en el tema de seguridad vial. Y si yo voy acumulando puntos, tengo la alternativa de volverlos a ganar de inmediato. ¿Cómo? Precisamente, llevando... Ahí es donde se liga el trabajo comunitario. Ahí es donde se liga el trabajo, más que comunitario, los cursos de sensibilización. Un sistema de puntos es... Dona Adriana, ya no va a haber trabajo comunitario, entonces. Sí, pero el trabajo comunitario es una medida alternativa que tienen los jueces. Que en el momento que se comete una grave infracción a velocidades temerarias o con licor en la sangre, los jueces de la República, como en otros países, tienen la posibilidad de o aplicar pena de cárcel, o aplicar trabajo comunitario por uno o varios meses y de esa forma más bien se sale más ganador o ganadora porque se logra concientizar la necesidad de respetar la ley de tránsito. Y no simplemente el castigo por el castigo de lo que es dormir en la cárcel. Entonces, para ganar puntos no es trabajo comunitario, sino que más bien son cursos de sensibilización. ¿Qué tenemos entonces? Un sistema que a mí me va evaluando, sencillo, no es doble castigo, pero sí me hace concientizarme. Oye, bien, entonces, a través de los cursos de sensibilización, ¿se bajarían esos 12 puntos? Es correcto. O sea, esos 12 puntos se rebajarían tirando al cero, ¿verdad? Más bien, que es lo que un conductor responsable debería tener, cero puntos en su licencia. Con este sistema lo que se logra es el objetivo final y es que seamos conscientes de lograr una cultura vial en el país. ¿Cómo? No a punta de multas irracionales. Tienen que ser fuertes, pero no irracionales. Pero principalmente tomando conciencia de la necesidad de respetar y de adquirir esta cultura vial. A la par de ello van programas y campañas de concientización del COSEBI. Para eso un porcentaje de las multas se destina para este tipo de campañas y de forma educativa. Y por supuesto no dejemos de lado otra de las novedades de la ley, que es la materia en primaria, la materia en secundaria de seguridad vial. Este trabajo comunitario que hablábamos, estos cursos de concientización. Son las campañas y por supuesto todo un sistema de educación proyectado a esta cultura vial. ¿Vieron los principales cambios que se han hecho ahora en la comisión en estos últimos días de mociones? En realidad recordemos, estamos a las puertas del cuarto y último día para poner mociones y aprobarlas o rechazarlas. Y pasa al plenario legislativo. ¿Cuándo sería ese último día? ¿Cuándo se sesionaría la comisión? De hoy depende. Si vamos a tener hasta el final un acuerdo entre los jefes de fracción, estaríamos hablando de este viernes o el próximo viernes. Y ya estarían las puertas del primer debate. Los principales cambios yo los puedo enfocar en dos vertientes. El primero es mejorar la redacción de la ley para que no queden esos espacios abiertos a más interpretaciones de la cuenta. A que quede además con un lenguaje sencillo, accesible a toda la población. Y además incorporamos dos puntos importantes. Uno es el dejar la pena carcelaria tal y como hoy está. Recordemos que esa es la negociación con don Carlos Avendaño y de forma unánime la comisión así lo aceptó. Y la segunda que era la petición de los motociclistas que llevaban sustento técnico importante. Y es la posibilidad de que puedan hacer un adelantamiento no mayor de 25 kilómetros por hora para evitar el efecto embudo que es lo que hace que la motocicleta caiga al pavimento. A través de los carros. A través de los carros. Una última pregunta. Los volantes a mano derecha. La escuché un día estos en un programa radial. donde usted, bueno, recordaba que a estas personas se les permitió traer el carro, importarlo, se les cobra RITEV, se les cobran impuestos. Pero no siente usted que hay un poquito de negligencia también en estas personas a sabiendas de que es prácticamente imposible manejar con un volante a la derecha en nuestro país. Estaríamos hablando de un transitorio exclusivamente, lo estamos negociando, todavía no está aprobado, sería exclusivamente para las personas. Además, que la administración pública, es decir, el gobierno, cometió en años anteriores la barbaridad de darles no sólo el permiso para traerlos al país. Aduanas les cobró los impuestos. Hacienda, de igual manera. El Registro Nacional inscribió los vehículos. Es decir, ellos tuvieron el permiso y cuando se dieron cuenta, no les dieron la facultad que estas 300 personas puedan ir sobre la carretera. Nosotros estamos a nivel técnico reforzándonos. No quisiéramos simplemente dar un apoyo ante una injusticia, sino que no queremos poner en peligro la seguridad vial. Y los técnicos del COSEBI son los que nos están dando los lineamientos y no queremos equivocarnos en esto. Porque ha sido una comisión estrictamente técnica y no política. Y quisiéramos siempre llevar ese parámetro internacional y además nacional. No es que de ahora en adelante se permita que todas las personas puedan traer ese tipo de vehículos. Es un número reducido que en principio no alteraría la seguridad vial. Y vendrían con una serie de contemplaciones de seguridad vial para que no ocasionen ningún problema en carretera. Doña Villana, no sé si se lo han pensado, pero digamos, ¿estas personas podrían vender el carro a un tercero? ¿Qué medida se tomaría? ¿El carro siempre podría estar acá aunque cambie de dueño? No sé si se lo han pensado. La ley de tránsito, si lo hemos pensado, la ley de tránsito no puede entrar en materias como esta libertad de comercio porque no le corresponde por su naturaleza. A estas personas no se les puede prohibir porque sería atentar contra la misma constitución política, ese derecho constitucional del libre comercio. Pero sí estaría muy claro que sería un transitorio por error del mismo estado. O sea, no se permitiría más la importación de vehículos. No se importaría más. Y si finalmente se ha visto, bueno, esta moción este viernes o el viernes entrante, posiblemente la semana entrante, es porque hay sólidos justificaciones técnicas que no pongan en peligro la seguridad de las personas en carretera. Eso es lo principal. Doña Viana, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Nos queda pendiendo el tema del tabaco también. Así es. No puedo dejar de decir que esta ley es urgente, que el país la merece, porque desde que no tenemos multas, algunas infracciones, se han multiplicado la muerte en carretera y los accidentes de tránsito. Por eso no vamos a desfallecer y esa ley debemos de traerla cuanto antes al plenario. No, Doña Viana, además el colocho que se le puede hacer a más de un policía de tránsito, ¿verdad? No se sabe cuántas, las multas, de qué precio tiene cada multa. Y no solo eso, sino que además está demostrado que el país requiere de una buena ley, una ley que fue dictaminada unánime, una ley que hoy la avala, si no la totalidad de los diputados y diputadas, la inmensa mayoría, y que además lo que persigue es cuidar la vida humana. Y tampoco fue sacada a golpe de tambor, ¿verdad? Que es muy importante también. Ha sido altamente reflexionada con más de una centena de expertos internacionales y nacionales, consultada a todos los organismos especiales, instituciones de la sociedad civil, y por ello es que estamos convencidos que es no solo una ley excelente, sino que urge en el país. Gracias.